¿Qué tal mi gente? Rapapolvo del Marta López Álamos, la novia de Kiko Matamoro, que por cierto contrae matrimonio dentro de muy poquito al programa de fiesta y es que por lo visto habían usado unas fotos que yo no sé por qué están hablando de ellos, me imagino que es por el tema de la boda y tal, ¿no? Marco que está en plató, se junta un poco todo, lo entiendo, pero que cojan fotos, y esto ya es una crítica que hemos hecho en varias ocasiones en el canal, ¿no? Que cojan fotos de Rocío Flore cuando estaba gordita, que cojan fotos de Marta Riesco antes de la operación de nariz a sabiendas que eso le molesta mucho, que son cosas lógicas y normales, que no hace falta que te lo diga esas personas, ¿no? Sino que son cosas de lógica, ¿no? O yo que sé, cuando antes de padecer cáncer alguna de las mujeres hombres de los que estamos siguiendo que bueno, antes estaba muy delgada o delgado y ahora pues bueno, debido al tratamiento pues están gorditos y te ponen fotos antiguas de cuando estaban delgados como para decir que ahora estás gordo, en fin, este tipo de cositas son feas, ¿no? Y la verdad que en este caso pues sí que tenemos que apoyar a Marta López Álamos porque tampoco estoy de acuerdo con que se cojan fotos cuando ella estaba sufriendo un trastorno, ¿vale? Un trastorno físico, un trastorno que también es mental, ¿no? Y que por ello, por el tema del trastorno psíquico, psicológico sobre la comida, al final se refleja en lo que tú haces en tu vida y evidentemente en tu físico, ¿no? Por no hacer las cosas como debes, ¿no? Por suerte ella ya ha pasado todo esto, pero sí que es cierto que le ha molestado que hayan utilizado fotos en la época antigua, ¿no? Como por ejemplo Belén Esteban cuando estuvo en una época chunga, bastante delgada, demacrada por lo que ya sabéis, evidentemente pues en esa época yo no pondría fotos de ella, no me parece a no ser que lo haya hecho sin querer hace 3 o 4 años y tal porque las fotos más actuales de hace 3 o 4 años pues siempre te meten alguna así delgada pero conscientemente yo es algo que nunca haría, ¿vale? Me parece feo, pongo la más actual posible porque creo que en periodismo es lo más lógico para hacer en estos casos, ¿no? Bueno, Marta López contra el programa Fiesta, os debería dar vergüenza, la modelo ha mostrado públicamente su malestar por el uso que ha hecho el programa de sus imágenes, esas fotos que usáis son de cuando tenía mi trastorno, ojito, ojito con esto porque ya os digo que es algo bastante feo, bastante serio, ¿no? Es decir, el programa Fiesta, a sabiendas de que ella tuvo el trastorno físico y psicológico que use estas imágenes no vienen a cuento. Fotos y vídeos de Marta López Álamo del último año tenemos un montón. ¿Para qué cogen fotos de cuando era más joven y tenía el trastorno? Bueno, hace X años. ¿Para hacer daño quizás? ¿Para crear que la semana que viene ella se quejase, luego tengan un contenido extra por si acaso no tienen nada de aquí a la semana que viene? Pues no me parece justo, ¿no? Bueno, según dice la razón, Marta López Álamo está indignada con el programa Fiesta y lo ha hecho saber. El espacio que presenta Emma García ha compartido unas imágenes de la influencer donde se observa su evolución física. La granadina se ha mostrado molesta y ha explicado el por qué. Bueno, aquí tenemos unas fotos que estas creo que no tienen nada que ver. Creo que estas son actuales, ¿vale? Pero bueno, las enseño porque creo que estas no son. Bueno, y dice lo siguiente. La pareja de Kiko Matamoros ha sufrido durante su vida etapas de trastornos alimentarios, algo que ella nunca ha ocultado con el ánimo de visibilizar la enfermedad. Por eso ha explicado que algunas de las fotos exhibidas en fiestas pertenecen a esa etapa en la que sufría anorexia, ¿no? Bueno, como sabéis, la anorexia es un tipo de trastorno que no es físico, es un trastorno psicológico realmente. Y es que la chica o el chico en cuestión se ve más gordo de lo que realmente está y tiene una obsesión por comer lo menos posible y adelgazar. Y ya incluso está el estado de bulimia, que es el comer y luego vomitarlo para saciarte porque realmente tienes hambre, porque eres persona y tienes hambre, pero realmente luego te arrepientes y lo vomitas. Y es como si no hubieras comido, porque al final, ¿qué nutrientes se te quedan si lo vomitas, no? No da tiempo a retener ese alimento. Bueno, como decía, tenía anorexia y había cogido 20 kilos en un mes. Esas fotos que usáis son de cuando tenía mi trastorno y luego de cuando estaba hinchada por un proceso de recuperación del TCA, es decir, una especie de efecto rebote que al final le hace hincharse mucho, ¿no? Así que os debería dar vergüenza comparar con ese tipo de fotos, así lo digo. Por si no fuera poco, el programa ha repasado también los retoques estéticos a los que se ha sometido la modelo, cosa que yo, de verdad, es algo que nunca miro, ¿no? Es decir, se ha operado Rocio Flores, se ha operado Olga Moreno, Marta Riesco de la Nariz también. Yo nunca he dicho cuándo está mejor o peor. O sea, yo es que eso es algo que yo no tengo que valorar. Evidentemente, todo el mundo que se hace una operación estética es porque se ve algún defecto y es para sentirse bien consigo misma, pero yo no sé quién para valorar. Evidentemente, lo puedo comentar, para eso estamos. Sí, yo puedo comentar, pues, Rocio Flores ahora está mejor que antes, claro. Pero está siguiendo una dieta, unos cambios de hábito, y evidentemente, pues, se ha moldeado mucho el cuerpo para estar muy bien. Evidentemente, está muchísimo mejor que antes, ¿vale? Pero exhibir en plena tarde, delante de un millón y pico de personas, todos los retoques estéticos que se ha hecho, como si eso fuera malo, como si eso fuera de clasista, ¿no? Es que como tiene mucho dinero, pues mira todo lo que se ha hecho. Vamos a ver, pues hay personas que gastan al mes 300 euros en tabaco y 200 en alcohol, y a lo mejor tienen un suerdo mediocre. Y eso lo vemos así en la calle, lo vemos así, lo veo yo en la calle, conocidos, amigos, así, así. Y luego, porque alguien tiene dinero y quiere ponerse mono, mona, y se hace operaciones estéticas, parece que es malísimo. Yo lo único que digo, en el caso de María Patiño, en el caso de Carmen Lomana, que cuando te exageras en las operaciones estéticas, ya no tiene muecas en la cara, ya no tiene gestos, y muere lo más importante que tiene una persona, que son los gestos, ¿no? Que sepa cuando ríe, cuando llora, cuando María Patiño llora de risa o llora de pena, no se sabe de qué manera está llorando, porque es que la cara es la de siempre, es la de siempre. Entonces, ahí es cuando yo creo que se ha excedido, ¿vale? Como crítica a que no hay que obsesionarse. Pero yo, a Marta López Álamo, no le veo ningún problema. Yo es que ni siquiera sé lo que se ha hecho. O sea, si se ha hecho siete cosas, yo no sé las que se ha hecho. Yo la veo normal, evidentemente le veo a lo mejor algo raro en la cara, me imagino que un poco de votos, no sé si un retoque en la nariz. Pero bueno, es decir, yo en eso no entraría a valorar. ¿Por qué? Porque estamos criticando que una persona es como si fuera superficial, no. Esa persona se quiere sentir bien consigo misma e igual que tú vas a la peluquería y te pintas y te maquillas y te peinas y te cortas el pelo y te pones el rizo y no sé qué, pues esa persona necesita, para verse bien, unos retoques estéticos. Y entonces yo creo que hacer un repaso de todos los retoques estéticos de esa persona me parece lamentable, ¿no? Y dice, ya lo he contado yo, por supuesto que no tienen en cuenta que la forma de la cara me cambia aparte de crecer por haber tenido un problema muy grave. Además del cuerpo, añadí al respecto. Marta López ha terminado su mensaje destacando que, por suerte, soy otra persona feliz y sana y eso es lo más importante, ¿no? Que después de todo lo que ha tenido que pasar, esta muchacha que a mí no me tiene ni por qué caer ni bien ni mal, por supuesto mal no, porque a mí no me ha hecho nada, yo no he visto ninguna mala actitud. Pienso que está muy, muy, muy enamorada y lo ha demostrado cuando fue en Superviviente el año pasado y cuando está con él, que está con Kiko Matamoros porque lo quiere de verdad, pese al cambio generacional que hay en cuanto a edad entre ellos. Y yo eso lo respeto, independientemente de que haya personas que me estéis viendo y digáis, bueno, pues yo eso no lo veo. Perfecto. Pero hay que ser respetuoso con lo que piensan los demás, ¿vale? Igual que yo lo soy con vosotros, quiero que lo seáis conmigo. En este caso, creo que fiestas ha pasado y entiendo el enfado de Marta López Álamo. Así que nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.